Pero Paco, tenemos una pregunta para ti. Y con tu criterio, entiendo, claro, doy por supuesto que para ti mucho mejor Olimpia que Dorian Yates, por ejemplo. ¿Qué? ¿Quién has dicho? ¿Dorian con quién? Contra Zilgit. Hostia. A ver. Hombre, le falla los brazos un poquito. Escúchame, es que sí, 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 no, no, sí, sí, totalmente. Si tuve, tengo que elegir como mejor físico, elijo a Firkí, por supuestísimo, claro que sí. Esos brazos impresionantes, esos brazos que eran más impresionantes vistos desde abajo que vistos luego en el doble bíceps. Lo que pasa es que Dorian marcó un hito, marcó una época. Sí que es verdad que esa rocosidad, ese granito de Dorian era súper espectacular. Y más su forma, ¿no? Su forma de entrenar, como eso, nos marcó mucho. Pero sí que, joder, ha habido mucha evolución. Tú comparas los brazos de Dorian Colón. A ti no te voy a preguntar, Millennial. A ti no te voy a preguntar por Firkí. Es que lleva razón, Paco lleva razón, tío. Es muy superior. Sí, pero ahora, y ahora, Sergio, escúchame, tú imagínate a Phil Hicks, ¿vale? Bueno, es que escúchame, pero es que Phil Hicks también ha sido muchos años y ha habido mucha diferencia entre los físicos ya del último año, que ya es más dilatado y ese músculo ya no... Pero, escúchame, hay vídeos y fotos de Phil Hicks, no recuerdo ahora qué año de la Olimpia, que, escúchame, estaba espectacular, estaba... Lo que pasa es que, bueno, es una clavícula pequeña, está muy lleno, pero, escúchame, Sergio, imagínate el físico de Phil Hicks con la dureza muscular y el granito de Dorian. Eso sería, vamos, sería ya... Sí, claro, y a Dorian con los ojos verdes como Phil Hicks, no te jodes. Imagínate a Sergio con los brazos de Phil Hicks, tío. A flipas. Escúchame, te voy a decir una cosa. Mañana, mañana me dicen, levantarte por la mañana y ser Dorian o ser Phil Hicks. Y estoy tatuándome el buldoje inglés aquí, ¿eh? O sea, vamos, no tengo ni una puta duda, vamos, estás comparando a Dios. O sea, Dios, Dorian es Dios, tío, por favor, que me estáis hablando. O sea, Dorian era como el puto Julio César. O sea, ¿qué me estáis contando? O sea, Dorian cambió el puto juego, tío. Mira, escúchame, Sergio. Pensaba que ibas a decir como Julio Iglesias. Claro, eso te iba a decir. O sea, Dorian tiene lo mejor de Julio Iglesias y de Julio César. O sea, es como Julio Iglesias. Ahí está todo, todo el paquete completo. A ver, Sergio, ¿sabes lo que pasa? Que sigue en verdad. Y estoy totalmente contigo que, o sea, Dorian fue un caso que nos impactó a todos. Dorian ha sido uno de mis referentes de siempre. Por ese músculo granillo. Por cómo afrontaba los entrenos. Por esa visión global, ¿no? Que a veces es lo que decimos. Yo para admirar a un atleta realmente no es solamente el físico que muestra, sino aparte me tiene que tener más cosas detrás, ¿no? Pues cómo siente el deporte, cómo lo hace, cómo lo... ¿Vale? Y compartir esos conceptos. Entonces, eso me hace que lo admire más. Con Dorian yo pienso, Sergio, que nos pasa un poco eso también. O sea, lo admiramos muchísimo. Marcó una era totalmente. Pegó un boom. Cuando estaba la línea, él destacó. ¿Vale? Pero luego hay que reconocer que luego han venido físicos superiores a él. ¿Vale? Pero bueno, es normal. Es la ley de la evolución. Estoy en el cardio luego y estoy delicado, Paco. O sea, no vengas por estas mierdas, tío. No vengas por estas mierdas, tío. Bueno, va. Uy, te iba a decir, pero va. No, no, vamos a dejarlo así, Sergio. No, no, no. Es que escúchame. ¿Quién es el tío que más olimpias ha ganado? Aparte de Ronnie. Bueno. No, no, Phil Heath, ¿no? ¿Ha sido? No. Pero vamos a ver. Pero esto, ¿qué es? Coño, el Igeini, cabrón. Espera, yo soy milenio. Ah, bueno, vale, vale, vale. Sí, que nos hemos... Vale, vale, perdona, que nos hemos ido demasiado atrás. Vale, sí, sí. ¿Cuál era el peor grupo del Igeini? Ya, ya. Ya, pero escúchame, pero tenemos que mirar. Sergio, escúchame. Claro, estás de tranquilo. Uno puede estar muy bien sin brazos, Paco, tío. Qué cabrón. Me la vas a guardar para toda la vida. Guapa, ven. Pero, claro, tú... Espera que haya la cena de Navidad. Menuda cena te voy a dar. Aparte, el Igeini es lo que decimos. Depende, depende, para uno ser el mejor, depende con quién compites y quién tienes al lado. Es que el Igeini era estratosférico en la época. Depende de la época también, depende de la época. Yo creo que Dorian transmitía culturismo y luego esto se fue comercializando un poco más. Con Jake Calder estábamos entre dos aguas. Un poco transmitir con un culturismo más avanzado y a Phil Heath era el Millenial. Yo, mira... Vamos a ver. De los sistemas de entrenamiento, por ejemplo, me identifico 100.000 veces más con el tema de Dorian. Y, aparte, yo creo que para nosotros marcó un patrón que los entrenadores de Phil Heath, por ejemplo. Por ejemplo, escúchame. Nunca... Pero depende de la época, depende de la época, Paco. Porque yo crecí viendo a Jake Calder. ¿Qué referentes tiene la época? Claro, pues sí, sí, para mí sí. Que hay green, que hay green con el pomelo, Jake Calder, claro. No, pero Jake Calder es más de mi época que de la tuya, ¿eh, macho? ¿Cómo, cómo? Jake Calder es más de mi época que de la tuya, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Tú, sí, sí, sí. Jake Calder es de mi época, tío, más que de la tuya. Tú eres de la época de Dorian, tío. No, 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 pero será, cabrón. Si Jake Calder, el último limpia cuando lo ganó, tenía yo 26 años, cabrón. Jake Calder, el último lo ganó, creo que en el 2000, porque no perdió. Porque encima Jake Cule, lo mejor que hizo fue que yo le robara el cinturón. En 2009, en 2009 salió espectacular Jake Calder, ¿no? Que se puso el tupe. Claro, tío, eso es mi época, cabrón. Ha sido su mejor año. Si yo tenía 28 años o 29 años, ¿cuál era en el 2009? En 2009. Claro, yo no tenía ni 30 tacos, cabrón. Pero a ti no te pasa que cuando te hablan de tiempo pasado parece que vives en el 2000 todavía, ¿no te pasa a ti eso? Bueno, me lo dice mi mujer continuamente. Madura, Sergio, madura. Escucharme, cabrones, que estáis hablando conmigo. Yo hablando del 90, que fue ayer. Pero Paco, que tú cuando pagaste la matrícula del gimnasio, Arnol había ganado dos Olimpias, me parece. Estaba aprendiendo a hablar y... Estaba aprendiendo a hablar de la matrícula del gimnasio, arnol había ganado dos Olimpias, me parece. Estaba aprendiendo... Gracias por ver el video.